Recientemente, estaba pensando en la idea de que una de las mejores maneras de estar en la ofensiva es dar un paso hacia atrás. Y sí, yo sé que esto puede sonar algo contradictorio, pero déjenme explicarles. Yo creo que muchas veces estamos muy obsesionados con el seguir avanzando, con el hacer progreso. Y sí, entiendo el sentido. Yo sé que si es que no te mantienes en movimiento, la vida no va a esperar por ti. ¿Pero a qué me refiero con esto de dar un paso hacia atrás? Yo creo que muchas veces cuando evaluamos o cuando cambiamos de perspectiva nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras circunstancias, podemos ver una perspectiva más clara. Y esto de dar un paso hacia atrás y ver toda la perspectiva, nos va a permitir dar tres pasos hacia adelante. Y esto me he dado cuenta que aplica incluso cuando haces ejercicio. Porque antes de la pandemia, yo iba al gimnasio cerca de tres horas al día, siempre estaba en déficit calórico, siempre estaba haciendo un montón de cardio, siempre me estaba quemando para estar muy, muy definido. Y sí, en cierta parte lo lograba, pero era muy cansado. Me consumía mucho tiempo. Y ahora con las nuevas medidas de seguridad, de bioseguridad. Solo nos permiten entrenar una hora al día. Entonces en mi cabeza cuando hubo este cambio, me quedé como que, ahora solamente tengo un tercio del tiempo que tenía antes. Creo que nunca voy a lograr mis objetivos. ¿Y pues qué creen? Ahora tengo mejores resultados que antes. Ahora me veo mucho mejor que antes. Ahora me siento mucho mejor que antes. Tengo más tiempo. Y tengo mejores resultados. Entonces me quedé pensando en esta idea. ¿Qué fue lo que hice? De alguna manera, por la situación que estamos pasando, tuve que dar este paso hacia atrás, obligatoriamente. Pero esto me obligó a optimizar mi rutina. Esto me obligó a ver cómo puedo hacer o cómo puedo obtener mejores resultados en menor tiempo. Y esto me obligó, en primer lugar, a salir de mi zona de confort. Aunque yo sé que suena medio contradictorio, porque antes trabajaba más duro. Pero me obligó a salir de mi zona de confort. Y en segundo lugar, me obligó a ser más creativo. A buscar soluciones a este problema. A este problema que tenía, porque yo sé que es un problema del primer mundo. Empecé a buscar soluciones. Me detuve. Y sabía que no había otra escapatoria. Solamente puedo entrenar una hora al día y no tengo más que eso. Entonces me hizo pensar en algunas cosas. Ok, en primer lugar. No importa cuánto llore, no importa cuánto quisiera que sea diferente. No voy a poder cambiar el hecho de que solamente voy a poder entrenar una hora al día. Entonces, debo aprovechar esta hora al máximo. Debo ocupar mi tiempo dentro de esa hora lo mejor posible. Entonces, empecé a investigar más acerca de las rutinas de cardio, de la dieta, de nuevos tipos de ejercicios, de activación muscular, de las repeticiones, las series y todo esto. Y poco a poco fui adaptándome a esa nueva circunstancia. Y como les digo, estoy obteniendo mejores resultados. Tengo más tiempo, me siento con muchísima más energía, me siento y creo que me veo muchísimo mejor. Entonces me quedé pensando y dije, si es que me obligo en primer lugar a salir de mi zona de confort y doy este paso hacia atrás. En otros aspectos de mi vida. Puede ser la vida laboral, la vida profesional. Puede ser el tema de hacer videos. Puede ser el tema de relaciones con mis amigos, mi familia o las personas que yo quiero. ¿Qué pasaría si es que doy un paso atrás en todos esos otros aspectos? Y pues estoy aplicando este concepto y estoy encontrándome con un montón de cosas muy interesantes. Y es que no solamente se trata de la cantidad de tiempo que les dedicas a estos aspectos que les dije, sino la calidad o qué tan bien utilizas de este tiempo. Y constantemente, como ustedes saben, yo sigo la filosofía estoica, constantemente se me vino esta frase de Seneca. No es que tengamos poco tiempo para vivir, es que desperdiciamos mucho tiempo. De hecho, recientemente me instalé un plugin aquí en mi computadora. Es más, les voy a enseñar. No sé si se alcanza a ver, pero hay un montón de cuadritos pintados, otro montón que no están pintados. Lo que hace este plugin es recordarte más o menos cuándo vas a morir. El plugin se llama Memento Mori, está disponible para Chrome si es que lo quieren. Pero lo que te dice es que más o menos aproximadamente se supone que vamos a vivir 80 años. Entonces, cada cuadrito pintado que se ve aquí en la pantalla, estos cuadritos pintados son las semanas que yo ya he vivido. Los otros cuadritos que no están pintados son las semanas que aún me faltan por recorrer. Entonces, esto ya me da una perspectiva de cuánto he vivido y cuánto me queda por vivir. Este plugin es un recordatorio diario de que no es cuánto haya vivido, cuánto me falta por vivir, sino cómo voy a aprovechar este día o esta semana según estos cuadritos. Y es un poco difícil verlo al inicio. El recordarte la muerte es algo complicado. Porque, sí, esto es en teoría, la verdad es que es solamente como que un recordatorio de que nos queda ese tiempo. Pero en realidad nos podemos ir en cualquier momento. Entonces, yo lo tomo como un toquecito de humildad. En primer lugar, qué afortunado que es estar vivo el día de hoy. Qué afortunado el simple hecho de no estar entubado, de no estar enfermo y de poder estar hablando de este tipo de cosas. Yo creo que es un lujo, de verdad es un lujo el hecho de que podamos estar hablando de este tipo de cosas. De la conciencia propia, de la productividad, de la filosofía, del hacer ejercicio, del comer una buena dieta. Realmente es un privilegio. Y a partir de todo esto, de analizar esta idea de dar un paso hacia atrás y empezar a aplicarlo en diferentes aspectos de mi vida. Me di cuenta que son muy pocas las cosas que importan. Y que son muy pocas las cosas que realmente hacen crecer una relación. Que son muy pocas las cosas que te hacen crecer profesionalmente. Y son muy pocas las cosas que te hacen ser productivo. Todo el tiempo estamos buscando cuál es la mejor aplicación para ser productivo. Qué es Notion y cómo se usa Notion. Vean el video, link en la descripción. Pero todo el momento estamos como que, ¿cómo ser más productivos y cómo hacer un mejor uso de mi tiempo? Cuando en realidad es plantearte una meta y trabajar en ella sin distraerte. Es todo lo que necesitas saber para ser productivo. No importa si usas Word, no importa si usas Paint o PowerPoint. Solamente dedícate a lo tuyo y no te distraigas en redes sociales. Deja de ver este video de YouTube y ponte a hacer lo que se supone que debes estar haciendo. Eso es todo. No necesitas las mejores luces del mundo para hacer videos de YouTube. Es más, voy a apagar esta luz para que vean cómo se ve. No necesitan nada de estas cosas. Sí, quizás la cámara o un celular o algo para grabar si es que quieren hacer videos. Pero las ganas de querer salir adelante, las ganas de apreciar la vida el día de hoy, este momento y no preocuparse por el futuro, es la verdadera clave para tener una vida feliz. Y nada más. O como decía este filósofo cínico, Diógenes de Sínope. Mientras más te desapegues de las cosas materiales, es más fácil que encuentras la felicidad. Me costó un tiempo entenderlo. Me costó muchísimo tiempo aplicarlo. Y la verdad es que ahora yo siento, o al menos quiero creerlo, que el hecho de que pierda cosas materiales no me van a quitar mi felicidad. Porque ahora me di cuenta que, para poder ser feliz se necesitan de muy poquitas cosas. Que puedo desapegarme de lo material y de que puedo ser feliz con una sola buena amistad. Entonces, muchos de ustedes se estarán preguntando, ok, suena bonito y todo, pero ¿cómo aplico esto de dar pasos hacia atrás? En primer lugar, lo que vas a necesitar es humildad. Reconocer de que podemos estar equivocados en nuestras metas, propósitos o formas de pensar. Podemos estar equivocados en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros podemos creer que estudiar en cierta universidad va a ser la única manera de encontrar un buen sueldo o una buena profesión después. Y quizás no sea así. Quizás ni siquiera sea esa carrera que quieres estudiar. Nos podemos equivocar. Entonces, en primer lugar, practicar la humildad de una manera un poco más profunda y tomarla más en serio. Porque yo creo que no se trata solamente de decir sí y puedo estar equivocado. Eso lo sabemos todos. Si no se trata de hacernos responsables de nuestras consecuencias y de no estar escuchando a nadie más, más que a nosotros mismos. Muchas personas te podrán decir, este es el camino de la verdad. Este es el camino correcto. Pero realmente tú eres quien toma la decisión. Si es que la vas a embarrar, pues hazte responsable. Pero como les dije, si es que desde un inicio adoptas esta manera de ver la humildad, después ya no vas a sentir culpa. Porque en primer lugar lo hiciste de corazón y lo hiciste por tu propia cuenta. En segundo lugar, ¿cómo aplicar esto de dar pasos hacia atrás? Pues yo creo que podemos aplicar una técnica estoica. La técnica consiste en lo siguiente. Cuando tengas un problema, cuando quieras solucionar o mejorar algo, simplemente remarca la situación. Digamos que estás en un trabajo o en una carrera que no te gusta. Ok, si es que das un paso hacia atrás, simplemente prendes la televisión o te metes al noticiero de Facebook por 5 minutos, vas a ver cuántas personas están desesperadas por tener un trabajo o tener educación. Entonces, aun así estés equivocado, estás en un mejor lugar que muchísimas otras personas. O como una vez me dijo un amigo, que obviamente no me lo dijo de mala manera, pero me dijo, oye loco, tu historia no llega ni al top mil de las historias más tristes. Y yo creo que el simple hecho de que estén viendo este video desde la comodidad de su hogar, debajo de un techo, pues son muy privilegiados. Y deben estar conscientes de eso en todo momento. Y no para sentirse mal y tener que regalar todas sus cosas. Para mí, el hecho de que estén en un mejor lugar o de que tengan estos privilegios, significa que deben seguir con su camino para que después ustedes, ya cuando estén en un trabajo, cuando perciban un sueldo o cuando se pongan su emprendimiento, yo que sé, puedan ayudar a los demás. Puedan levantar a esas otras personas que están desesperadas por trabajo o por educación. O por comida incluso. Entonces yo creo que sabotearse no es la solución. Siempre hay que estar en la ofensiva. Pero hay que estar a la ofensiva de una manera inteligente. Y a veces la mejor manera de estar a la ofensiva es dar pasos hacia atrás. Es remarcar la situación. Verla desde otra perspectiva. Desde una perspectiva más grande. Mucho más grande que nosotros o que los problemas del gobierno de su país. Y como les dije hace un momento, no se trata de quemarse. No se trata de estar trabajando así a lo bruto y seguir avanzando solamente por seguir avanzando. Es la calidad de su tiempo. Es de qué tan bien están aprovechando su tiempo. Cómo están optimizando las cosas que están haciendo y a qué le están dando importancia. Eso es lo que me queda por vivir. Y cada día tomamos la decisión de hacerlo de una buena o de una mala manera. Si es que se pasan quejando y haciéndose las víctimas de sus problemas, pues no creo que estén avanzando muy inteligentemente que digamos. Yo creo que podemos hacer excusas para todo. Pero yo creo que las mejores historias al final del día, las historias que más inspiran, las historias que más motivan, son aquellas en donde trabajaste duro, trabajaste inteligentemente y lograste tus objetivos. Ahí te conviertes en un modelo a seguir. Ahí estás aportando al mundo. Ahí eres útil para la sociedad. No puedo decirles qué va a pasar después de que nos encontremos con la muerte. Pero sí puedo decirles qué es lo que sucede cuando luchan por sus sueños y cuando trabajan inteligentemente. Y lo que pasa es que encuentran paz. Va a dejar de importar las opiniones de los demás. Va a dejar de importar las situaciones externas. Van a estar bien consigo mismos. Porque van a tener la humildad suficiente para reconocer de que se pueden equivocar. Pero al mismo tiempo, no se van a juzgar tan duro porque están haciendo lo mejor que pueden de la mejor manera. De que tienen la humildad suficiente para reconocer de que pueden estar equivocados. Y van a tener el coraje suficiente para asumir sus responsabilidades. Pararse duro. Y ser un soporte para todos los que les rodean. Ser una fuente de inspiración para los demás. Entonces de eso amigos. Espero de que empiecen a tomar más pasos hacia atrás. Espero de que se empiecen a enfocar más en la calidad de sus pensamientos y en la calidad de sus acciones. Y no solamente enfocarse en la cantidad de horas. En la cantidad de días. Que se están dedicando en hacer una cosa. No se trata solo de trabajo duro. También se trata de trabajo inteligente. Así que bueno, espero que pongan en práctica esto de dar pasos hacia atrás. Y nos vemos la siguiente. Hay una gran diferencia entre calidad de producción y calidad de contenido. No importa si es que estás grabando en un celular. De hecho, si es que grabas con un celular a veces es más que suficiente. Muchos videos grabados en un celular se han hecho virales. Lo que importa. Lo que realmente importa es la calidad de contenido. Esto quiere decir, ¿qué le estás aportando a tu público? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es tu diferenciador de los demás? Una vez que puedas responder estas preguntas y puedas aplicarlas en tu video. Podrás tener más ventas, más seguidores y más enganche de tu público. Si es que quieres saber cómo crear videos como estos e impactar a tu audiencia. He diseñado un curso llamado videospersuasivos.com. En el cual te explico todo lo que tienes que saber. Para empezar a crear videos con una alta calidad de contenido. Y una alta calidad de producción. No necesitas ningún conocimiento previo. Lo único que vas a necesitar es algo con que grabar. Ya sea un teléfono o una cámara. Y una computadora. Ya que este curso lo explicamos en Adobe Premiere. Y para las primeras 100 personas que se inscriban en mi curso. Les ofrezco un 10% de descuento adicional al descuento que ya está en la página. Lo único que tienen que hacer es ingresar el cupón descuentosef. Y ahí se les reflejará este descuento adicional. Así que espero que aprovechen este descuento por tiempo limitado. Y empiecen a crear videos que impacten a su audiencia. Una vez más, videospersuasivos.com con el código de descuento descuentosef. Y ahora sí, devuelta el video.